Bueno, ¿están ya listos? ¡Opa! Ellos vienen a presentar su nuevo tema ¡Que llegue tu voz! ¡Un estreno absoluto! Lali, Peter, Rochi, Nico, Gastón, los Teen Angels Llegar a ver las luces escondidas que tiene tu amor ¡Oh, oh, oh! Y un día con tus días me sigo esperando Y no hay melodías para una canción Para llegar a ser como antes necesito de tu inspiración ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Si me levanto un día y no encuentro la salida Y ya no sé más dónde voy Puede que aparezca en mi ventana Con el sol de la mañana una señal de tu amor ¡Que llegue ese sol! ¡Que llegue ese sol! ¡Que llegue ese sol! Si decidí perderme y no pude detenerme Y cambié de dirección Puede que yo escuche de repente Algo que suene dulcemente Una señal de tu voz ¡Que llegue tu voz! ¡Que llegue tu voz! ¡Que llegue tu voz! ¡Oh, oh, oh! Y hasta cuantos días me sigo esperando Y no hay melodías para una canción Para llegar a ser como antes necesito de tu inspiración Si me levanto un día y no encuentro la salida Y ya no sé más dónde voy Puede que aparezca en mi ventana con el sol de la mañana una señal de tu amor Que llegue ese sol, que llegue ese sol, que llegue ese sol En un mar de nunca sigo navegando, justo las señales de tu corazón Para llegar a ver las luces escondidas que te reconozco Y el recuerdo de que estás sigo esperando, linda en melodías para la canción Llegar a ser como estás necesito de inspiración ¡Bravo! Muchas gracias. Gracias. Gracias por venir. ¡Bravo! 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 Gracias. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Hola, mi amor! ¿Cómo están? ¡Me encantó lo que cantaron! ¡Muchas gracias! ¡Hola! 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 ¿Cómo están, mi amor? ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué dices? ¡Hola! ¿Cómo están? ¡Hola, mi amor! ¿Cómo te va? Ella es nueva en el grupo. Está en reemplazo de Mario Felipe. La trajimos nueva. ¡Qué linda, eh! ¡Qué divina! ¿Cómo te eligieron? En realidad, bueno, hice con los chicos casi ángeles, tres años. Ah. Así que bueno. Ya era de la casa. Ya era de la casa. Dijeron que sea un atín. Claro. Ahora, es impresionante lo que está pasando, chicos. Vienen de una gira por Israel. Sí. Ustedes, cuéntenme, porque si lo cuento yo no es tan... Mucho hebreo, mucho, mucho hebreo. No entendíamos mucho, pero la gente en Israel nos recibe increíble tanto como acá. Tenemos la suerte de que a donde vamos nos reciben con mucho amor, se saben los temas, la euforia. 21.000 personas en el show. Sí, más o menos. Sí, hicimos tres funciones. ¡Es una locura! Muchas gracias. Fueron tres shows de 7.000 personas, que era lo máximo que daba el estadio. Y claro, es como Luna, una cosa así. Exactamente. Es una cosa de locos. Pero, ¿por qué? ¿Qué hay? ¿Qué programa de ustedes llega? ¿Y todo? ¿Los programas de Tim? Sí, se dieron... Los programas de Chris se dan siempre. Y sí, ya estaba justo a la par del final de la última temporada. Ustedes... Pero es sorprendente, porque llegás ahí que te digan, que te griten y que sepan las canciones de un idioma que no tiene nada que ver con eso. No, y es muy gracioso los carteles, porque por ahí tienen falta de ortografía, pero se entiende lo que quieren decir. ¡Mi amor! O sea que pensaron, trataron... Aprendieron a hablar. Eso es un amor increíble. Sí, sí, sí. ¡Qué emoción, chicos! Y así que eso es lo que nos hace seguir adelante. Y ahora estamos con este nuevo disco y con este nuevo corte. ¡Sí! ¡Me encantó el tema esto! Que lo vamos a presentar en el Rex, ¿no? ¡En el Rex! El 8, 8. 9 y 16. 9 y 16. Dos funciones en 16, ¿eh? Dos funciones en 16, sí. Dos funciones en 16, sí. Dos funciones en 16, sí. Oíme... Está más que invitada. Sí, mi amor. Muchas gracias. Y no paran de agregar funciones. No, esa es la idea. No paran de agregar. Y el show es totalmente... ¡Silencio! Pero no... Esperen que les cuente una cosa importantísima. El show es totalmente nuevo, nuevo. Incluye grandes éxitos clásicos. Los hitazos. Los hitazos. Que siempre a la gente le gusta porque los canta. ¡Gracias! Eso es nuestro público, Susana. No, no. Las chicas son mucho peor que los hombres. Nosotras... Un aplauso para... ¡Nosotras! ¡Mucha energía a las chicas! ¡En serio! Nosotras... Nos jugamos cuando nos gusta a alguien. Muy bien. Obvio. La chica, qué sé yo, ¿no? Los hombres son más tímidos. ¿No? Pero acuérdate, es impresionante porque son incondicionales. Incondicionales. Están en todos lados. Están siempre en todos lados. Están siempre. ¿Van a todos lados con ustedes? Sí, a todos lados. Tenemos la grabación. Están en la grabación. Vivimos juntos. El clip está en el clip, Rex. A mí eso me emociona. La verdad que me emociona. El amor, en cualquiera de sus formas, es emocionante. Es increíble. Es divino. Ustedes están poniendo como más grande. Este venía más... La barba. Era chiquito, no tenía barba. Ahora sos un poco lobo. Ahora estoy un poquito más. Es un poco lobo. Y ya tengo 20. Ay, mi amor. Claro, es que venían chiquitos. Ya tengo 20, viste, como si fueran... Sí, claro. Bueno, pero antes tenía, no sé. ¿Catorce? ¿Cuánto tenía? Sí, 15. Empezaron a venir muy chiquitos. Ay, queridos. Ahora son grandes. Tienen romances con estrellas. Te vi en el verano. ¡Ja, ja, ja! ¡Pa' vos, pa' vos! ¿Cuántas veces? Con vedettes, con unas cosas, una... ¿Y se pusieron celosas ustedes? No. No. Ahí hay, eh, mirá. ¿Cómo te quieren? No se ponen celosas. Gracias. Ay, mi amor. Me encantan. Bueno, y el 18 de junio, se van a presentar en Comodoro Rivadavia. ¡Van a derretir la nieve! ¡Van a derretir la nieve! Vamos a pasar muy bien. ¡Seguro! Esperamos a todos allá en Comodoro. ¡Ay, qué lindo! Además es divino, Comodoro. Está bueno, sí. Fuimos a hacer promoción y está espectacular. Es fantástico, es fantástico. Bueno, la verdad que estoy encantada de tenerlos acá. ¿El tema que nos va a hacer... ¿Es de este disco nuevo? No, no, no. Es el corte del disco. ¡Hitazo! 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 ¡Grandes éxitos! ¡Greatest hits! Por supuesto, hay que mostrarlo. Por supuesto. Bueno, yo también tengo mi disco de oro, perdón. ¡Genial! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! ¡Toma! Número uno. ¿Cómo se llama el hitazo? ¡Que nos volvamos a ver! ¡Que nos volvamos a ver! ¡Ok! ¡Gracias! ¡Música maestro! ¡Bien! ¡Bien! Voy a loamos a ver! ¡Bien! 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 Yo te deseo lo mejor por sí! No vuelvo a verte más. Y bajo mi almohada siempre te voy a guardar Para acordarte de vos y guardarte a respirar Yo te dejaré el corazón porque vas a cuidarlo más Todo lo difícil no se puede terminar Nos llevo en esta canción que te quiero dedicar Que nos volvamos a ver, que nos volvamos a ver Que te dé la vida todo lo que quieres Que nos volvamos a ver, que nos volvamos a ver Para que este cuento no termine esta vez Yo nunca te voy a olvidar en mis recuerdos siempre estarás Porque tu alegría nunca se va a terminar Aunque te vas hasta aquí siempre me acompañarás Que nos volvamos a ver, que nos volvamos a ver Que te dé la vida todo lo que quieres Que nos volvamos a ver, que nos volvamos a ver Para que este cuento no termine esta vez Que te dé la vida todo lo que quieres Que nos volvamos a ver, que nos volvamos a ver Que te dé la vida todo lo que quieres Porque te dé la vida todo lo que quieres Que nos volvamos a ver, que nos volvamos a ver Para que este cuento no termine esta vez Un beso, que era ropa, que era ropa todo Dame, no, no me muero Uno, uno, dame Mellicito no, uno Chao, gracias